Se te sigue olvidando Dar un beso en las mañanas Tomarme de la mano y decirme que me amas Mirarme fijamente a los ojos Cuando me besas es cuando me vuelves loco Se te sigue olvidando que esta cama es parado Ya no vienes a buscarme y a pedirme que te haga el amor Olvidaste que encontrarnos frente a frente Existe riesgo de fallarles nuevamente No cierres la ventana, estamos en la cama Siente mis latidos, ya se ha extinguido el frío Llamo letra por letra y en tu boca suspiro En tu bella silueta el espejo la mido No te pongas nervioso, olvídate de todo Ámame como quieras y de todos los modos El sudor que se acerta es de yo lo que olvido El punto en el que explotas ya lo tengo encendido Pero te sigue gustando ser infiel a tu marido Y lo mejor que es conmigo No cierres la ventana, estamos en la cama Siente mis latidos, ya se ha extinguido el frío Llamo letra por letra y en tu boca suspiro Estuve en la silueta el espejo la mido No te pongas nervioso, olvídate de todo Ámame como quieras y de todos los modos El sudor ya se acerca es de yo lo que olvido El punto en el que explotas ya lo tengo encendido Veo te sigue gustando ser infiel a tu marido Y lo mejor que es conmigo Conmigo